Buenas tardes. Buenas tardes. Pero ya, ya me dijiste. Espero que estudie, ¿verdad? Porque les voy a hacer examen. Bueno, cinco. Cuatro. Tres. ¿Cuántos faltan? ¿Saben? ¿Las serán muchos? ¿Cuántos faltan? Sí, ¿verdad? Pero ahí, dos de vacaciones y dos delictivos. Ah, entonces ya están creados, ¿verdad? Bueno. Bueno, anemia embolítica. ¿Qué es anemia embolítica? Doctora, ¿qué es anemia embolítica? Es la, bueno, se caracteriza por como cinco aspectos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Solo qué es? Ah, es la descripción de lo logroso. Tan, tan. Vale. Este, la clasificación de la anemia embolítica. Hay dos, bueno, hay tres formas de clasificar la anemia embolítica. ¿Alguien me dice? ¿Y su bote o su bote y no hay un bote? Ah, bueno, eso es una cuerda. Sí. ¿Qué otra forma? Ogenitas y adquiridas. Ogenitas y adquiridas, ajá. Ese y intracorpuscular. Intracorpuscular, ajá. ¿Y cómo se clasifica intracorpuscular y extracorpuscular? ¿Qué ejemplos hay? Entonces, intracorpuscular o intravascular en la que se destruye dentro del vaso. Y extravascular, el grado de extracorpuscular, de fuera. ¿Qué ejemplos son los de intravascular? ¿Cuál es más frecuente? Extravascular o intravascular. ¿Cuáles son los ejemplos de extracorpuscular? La anemia autoinmune puede ser intra y extra. ¿La anemia celda es más frecuente? Ajá. ¿Esperocitón? Las congénitas usualmente son extravasculares. ¿Y cuáles serían intravasculares? Solo para que no se quede porque este tema usualmente se puede clasificar en un montón de formas. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son intravasculares y cuáles son extravasculares. A mí me gusta esta clasificación porque para mí es como más didáctica. Pero, cuando ustedes salen... ¿Cuántos de ustedes quieren hacer su especialidad? Bueno, más del 50%. Entonces, tenemos que saber los términos. Y yo los encamino a, hija, presentar un examen. No sé si alguno quiere ser hemato, pero en exámenes usualmente hay preguntas que nosotros, como pregrado, deberíamos de llevar ya. Como lo de la testosterona, la testosterona es algo básico, ¿verdad? Y es una pregunta muy frecuente de los MIR, de cuando van a ir a hacer un examen al extranjero, o preguntas que les van a hacer. Y son cosas que tenemos que aprender en pregrado. No se va a aprender a una subespecialidad de ese tipo de cosas. Ni que es la eritropoyetina se va a aprender a una subespecialidad. Eso ya lo tienen que ir a aprender. Es para que ustedes vayan bien preparados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es un ejemplo de hemólisis intravascular? ¿Atalasemias? No. Ya dijimos que las congénitas usualmente son extravasculares. ¿Cuál es el mecanismo de hemólisis en atalasemia? ¿El mecanismo de hemólisis? ¿No dónde está el defecto? ¿Los corpúsculos de hemólisis qué? Eso es muy morfológico, ¿verdad? Eso lo puedo llevar en el microscopio, pero es morfológico, ¿verdad? Sí, son depósitos en el glóbulo rojo, pero es morfológico. O sea, yo lo veo en el microscopio. Y puede ser característico de tal asema, ¿verdad? No necesariamente es. Extravasculares, ya dijimos que son las congénitas, o sea, hemólisis en empatía, ahora intravasculares. ¿Tú me dijiste? ¿La exposición de celulares? ¿Incompatibilidad? ¿Cómo es el mecanismo de la incompatibilidad del grupo o de una hemólisis secundaria o una transfusión? ¿El mecanismo? ¿O inmunoglobulina? ¿Por anticuerpos? Miren, pues, las autoinmunes pueden haber, la mayoría son extravasculares y pueden haber intravasculares dependiendo del tipo anticuerpo. Pero lo que quiero llegar es que las extravasculares, usualmente para que ustedes lo tengan en su mente, son las congénitas. Extravasculares son las que van a tener su mecanismo de hemólisis fuera del vaso porque la afagocitosis va a ser, ¿dónde? En el vaso, en el vaso, en el vaso, en el vaso sanguíneo o que hace en el vaso, en el órgano vaso. Y las intravásculares van a ser dentro del vaso sanguíneo y usualmente son por mecanismos que van a dañar el oído rojo. ¿Cómo qué? Las anemias hemolíticas microangiopáticas. ¿Cuáles son las anemias hemolíticas microangiopáticas? Las que es un mecanismo de destrucción es porque van a destruir el vaso por algo mecánico, ¿sí? O sea, las prótesis cardíacas, por ejemplo, pueden provocar anemia hemolítica. El famoso SHU, que todos los pacientes tienen SHU en intensivo. Síndrome hemolítico urémico, es cierto, no todos tienen, pero es algo que se suele pensar mucho en este hospital. Entonces, yo porque había muchos prótesis aquí, a descartar el SHU. ¿Cuáles son las características de un síndrome hemolítico urémico? ¿Tú te reíste mucho? Tromestopenia. ¿Tromestopenia? Ajá. Raya renal. ¿Raya renal? ¿Quién me está hablando? ¿Ustedes? ¿Cómo no les veo? ¿Cómo es en la boca? ¿Locá? Ajá. Anemia hemolítica. Anemia hemolítica microangiopática. Entonces, lo que solemos buscar nosotros en el rote periférico, ¿qué es? Son fragmentos de eritrocitos porque por forma mecánica se pasa en un vaso sanguíneo. Es como en la CID. La CID también es intravascular. ¿Por qué? Porque por un defecto mecánico el glóbulo rojo pasa y entonces se destruye. Y entonces se forman los famosos esquistocitos. Eso es lo que yo busco para decir si tiene o no un síndrome hemolítico urémico. Esquistocitos o células en lágrimas. Bueno, entonces, a mí me gusta más esta clasificación, pero tienen que saber cuál es intravascular y cuál es extravascular en su mente. Saberlo, ¿verdad? Entonces, usualmente las que nosotros manejamos más frecuentemente son extravasculares porque son más congénitas. Las intravasculares que son por prótesis cardíacas, CID, ISHU y PTT, que es otra anemia microencefática, otra que puede causar anemia hemolítica, pero no. Son cosas muy raras. Son raras. Estas son las frecuentes. Estas son las que usan todos los días en el hospital. Entonces, justo el primero y uno de los inmunos, pero bueno, las inmunes hay anticuerpos que se forman de forma alo-inmune y de forma auto-inmune. ¿Qué es un anticuerpo al inmune, doctor? O un ejemplo de una zona alo-inmune. Porque yo les doy la de inmune. Un auto-anticuerpo en lupus o en una anemia hemolítica auto-inmune. ¿Qué es? ¿Alo-inmune o auto-inmune? A lo inmune. ¿Qué otro ejemplo? De un anticuerpo alo-inmune. ¿Es de la adoración o una enfermedad morítica? A lo inmune. Una enfermedad, ahí está. ¿Cuál es tu nombre? A lo inmune. Sí, una enfermedad. Todas las incompatibilidades A, B, O y R, H son alo-inmunes. ¿Por qué? ¿Qué es un anticuerpo alo-inmune? El que no es propio, se formó en la mamá. Se formó en la mamá y entonces se va a pasar por placenta y va a ser la anemia hemolítica. Entonces a lo inmune. Igual que el anticuerpo cuando se transcunde un paciente. Bueno. Y luego los defectos de membrana, las hemoglobinopatías, las deficiencias enzimáticas y los defectos mecánicos. Aquí ya hablamos de algunos defectos mecánicos, que no voy a abordar bien defectos mecánicos. Es una clase totalmente aparte y grande, ¿verdad? Entonces, la membrana ericrocitaria está constituida por una bicapa lipídica que es atravesada por proteínas en su forma vertical. Y se une hacia un citoesquelético que le va a dar una estructura mucho más equilibrada. ¿Cuál es la función de la membrana eritrocitaria? Es la única célula que tiene una forma discoide para que pueda pasar por los sinusoides y los vasos rambinos pequeños. Buenos días. Entonces, ya dijimos que es una bicapa lipídica que es atravesada por proteínas que a su vez hacen una interacción con el citoesqueleto que está aquí dibujado con verde y blanco. Entonces, todas estas proteínas, todas estas, pueden haber defectos y provocar defectos de hemólisis, ¿verdad? Destrucción eritrocitaria. ¿Cuál es el defecto de membrana eritrocitaria más frecuente? La esferocitosis. ¿Qué es la esferocitosis? ¿Quién dijo esferocitosis? Usted. No, ¿quién dijo? Ahora nadie, es que como no les veo la boca, es tan difícil. Entonces, es una alteración en la estructura de la membrana, en el tabla que es circular, y eso le causa, es decir, esto es una alteración a nivel genético, ¿verdad? ¿Cuál es el defecto? Exactamente. Ahí. Por la falta de, principalmente es tractrina, pero puede ser de cualquiera de las proteínas de la membrana. Entonces, es una anemia política más frecuente, es de carácter autosómico dominante, el 75% de los pacientes lo heran de forma dominante, y 20% de los pacientes tienen una mutación y no, o sea, son los primeros en su familia y lo van a seguir heredando, ¿sí? Entonces, es un resultado de la alteración de las proteínas de la membrana eritrocitaria, principalmente dijimos que es pectrina, pero también puede ser la anquilina, la banda 3 y la proteína 4.2, las más frecuentes son estas, puede ser cualquier proteína de la membrana. Ahí hay otro esquema, la banda 3 es la que dice número 3, la anquilina es la que está aquí con verde, bueno, y la bicapa lipídica, ¿verdad? Volviendo a lo mismo, el glóbulo rojo y aquí está la espectrina, miren, que es esta como espiral que vimos también en la anterior. Aquí está como una espiral, en la anterior está como, aquí está, esta, como más esquemática. Entonces, cualquiera de estas proteínas que esté alterada o deficiente va a provocar que el glóbulo rojo se vuelva, pierda su forma bipóncava, se pueda vesicular, ahorita vamos a ver un esquema. Entonces, hay una pérdida de la superficie de la membrana en relación con el volumen intraceudal, una disminución de la deformabilidad, por lo tanto, hay una fragilidad aumentada, por eso es que hacemos una curva de fragilidad osmótica, cuando queremos saber si el paciente tiene algún defecto en membrana, se manda a hacer una curva de fragilidad osmótica, ¿le suena? No, porque no tiene nematólogo, vesiculación de membrana. Entonces, ¿quién la va a mandar a pedir, verdad? Destrucción de los esferacitos por los macrófagos del vaso. Entonces, ¿cómo es la histología del vaso? Histología. ¿Por qué el vaso es el que suele estar implicado en las anemias hemolíticas? ¿Qué pasa? Y también hay macrófagos, ¿verdad? Ah, sí, ajá, muy bien. ¿Su nombre? Irving. Es que no le oigo mucho. Bueno, entonces, este, el vaso está implicado porque además es el único órgano de todo nuestro cuerpo por el que circula toda la sangre, ¿verdad? Es el único órgano. Por eso se dice que el vaso es el filtro del cuerpo. Por eso es que sirve tanto para las infecciones, porque es el único órgano a través del cual toda la sangre que bombea el corazón va a pasar por el vaso. Entonces, el glóbulo rojo necesita deformarse y por eso es licóncavo para poder pasar por los inusoides esplénicos, pero cuando pierde eso y tiende a hacerse rígido en su membrana como un esferocito, el macrófago lo fagocita en el vaso porque lo está identificando como uno propio, ¿verdad? No, no, como una partícula, como algún desecho, ¿verdad? Entonces, usualmente es licóncavo, se dice que el esferocito con hipoxia, acidez, fiebre, o sea, altas temperaturas, tiende más a pasar esto. O sea, el paciente con esferocitosis todo el tiempo puede producir esferocitos, sí, y depende de la mutación. Bueno, pero lo que más predispone cada una crisis, porque los pacientes con esferocitosis hay desde leves hasta graves, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar, bueno, la herencia autosómica recesiva está asociada más a defectos de la espectrina, ¿verdad? Esto no es tan importante. Bueno, entonces el papel del vaso, no hay paso a los esferocitos por los inusoides esplénicos, éstasis sanguínea en la pulpa roja porque se congestiona. Usualmente cuando mandamos a quitar un vaso de un paciente con esta enfermedad, es decir, ah, sí, hay pulpa roja congestionada, apagocitosis, bueno, la esplenomegalia, la célula, entonces esto es lo que les decía, la célula se deshidrata, es un ambiente hostil el pasar por el vaso y entonces el macrófago lo apagocita. Entonces, hablando de lo que les decía, la edad de presentación, el paciente puede ser tan grave que se diagnostica desde que nace porque hace itericia, ¿verdad? ¿Cuándo hace itericia un recién nacido? Fisiológicamente. ¿Ah? ¿Cuándo empieza? En las primeras 24 horas nadie se pone itérico, ¿verdad? O sea, si hay un recién nacido que nace itérico o se va poniendo itérico en las primeras 24 horas, sospechar una anemia hemolítica congénita, esferocitosis, es la más frecuente a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, en etapa neonatal solo que tengan itericia temprana, pero hay pacientes que pueden pasar desapercibidos toda su vida. Yo he tenido pacientes que he diagnosticado a los papás por el hijo, porque el papá nunca se enteró que tenía esterocitosis y después ya hacen memoria de, ah, sí, tuve una anemia leve, me ponía itérico de vez en cuando y en la primera década de vida es muy frecuente que hagan litiasis vesicular. Todos los pacientes que en etapas jóvenes hacen litiasis vesicular, sí, con antecedentes familiares, a veces ustedes preguntan y, a mi tía le quitaron la vesicular, a mi mamá también, a mi primo también. Entonces, son aquellas anemias hemolíticas que probablemente no producen una hemólisis tan severa, que produzca tanta anemia, pero siempre han estado con hipermelirubinemia y entonces por eso es que predispone que tengan cálculos vesiculares. Y usualmente nosotros en pediatría lo solemos ver en etapa de adolescentes, entre los 10 y los 15 años, hay mucho riesgo de que hagan litiasis vesicular. En la infancia, pues más común, obviamente, porque están en etapa de crecimiento y desarrollo, y los niños se enferman más, y como dijimos, que para que se predispone, lo que hace que predispone un hemólisis, no necesariamente es que todo el tiempo el paciente esté en crisis, dependiendo la mutación. Porque hay pacientes que son tan graves, yo por ejemplo tengo un paciente de Juan Pablo II que hemolizaba tan severo que se tenía que transfundir cada 20 días, ¿verdad? Y tan leves que no les hagamos nada, solo el diagnóstico en algún momento de crisis, o lo que les decía, el diagnóstico porque hay un familiar, ¿verdad? Esta enfermedad es la única que no se puede diagnosticar por tamizaje neonatal, ¿sí? O sea, tienen que pedirlo específicamente, si ustedes quisieran descartarlo en algún paciente que van a recibir un niño, ya saben que la familia tiene esferocitosis, pues tendrían que pedirlo como algo aparte, porque no se diagnostica por tamizaje neonatal ampliado, obviamente, o nada. Y bueno, la subclínico, lo que les estaba diciendo, ahora hace una infección un paciente y entra en un cuadro hemolítico porque hubo fiebre, acidosis, todo lo que produzca acidez de la sangre, que obviamente es una infección, infecciones, acidez y fiebre, hipoxia, van a hacer que un paciente que tiene una anemia hemolítica congénita entre en crisis. Entonces, lo que les decía, puede haber un portador, ¿verdad? Un papá portador, un estado intermedio, moderado o severo. Y realmente la hemoglobina es la que nos viene diciendo, pero más que todo los requerimientos transfusionales, ¿verdad? Un paciente entre más se transfunde, pues obviamente más severo es porque está haciendo crisis hemolíticas más severas. A veces no necesariamente tiene que ver con la espinomegalia, hay pacientes muy leves que tienen una espinomegalia muy grande y hay otros pacientes que son graves y no tienen una espinomegalia tan importante. Por eso es que el tamaño del vaso no es determinante para decidir si se quita o no. Entonces requerimientos transfusionales, sí, ¿verdad? Ahí les puse también el defecto más frecuente, si se dan cuenta, es la espectrina, ¿verdad? Que lo mencionan en este estudio. Y la cantidad de glirulinas que ellos manejan, o sea, se mantienen pollos casi todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces, 75% de los pacientes tienen antecedentes familiares. Ustedes, es tan importante escuchar la historia que de ahí les dicen, es que mi tía tiene esterose. O que les digan que tienen una anemia hemolítica y entonces ya ustedes empiezan a investigar, ¿verdad? Entonces el cuadro clínico puede ser el mismo de cualquier anemia hemolítica, palidez, entericia, hepatosplenomegalia. En el paciente que es severo, ustedes, hay pacientes leves que los ven como que nada y tienen esferocitosis porque mantienen rangos de hemoglobinas muy cercanos a los normales. Ahora, ¿cuál es la característica de los laboratorios de un paciente con esferocitosis o anemia hemolítica? ¿Cuáles son los datos de laboratorio? ¿De HL? ¿De HL? ¿La qué? ¿La que es de O? No, no, no. ¿La disluida a expensas de indirecta? ¿Aumento de reticulositos? Que ya dijimos que lo normal es hasta cuánto. 2 por ciento, 1.5, 2 por ciento, ajá. Depende, trombocitopenia. Entonces, miren, pues, los pacientes con anemia hemolítica pueden hacer dos crisis. La crisis hemolítica como tal, que es la que estamos hablando de ictericia, falidez, anemia, hipergirroenemia, reticulositosis, la DHAL, que es un parámetro indirecto, y viseromegalia, ¿verdad? Pero también hay pacientes que pueden tener una crisis aplástica transitoria. Cuando un paciente entra en una crisis hemolítica que no se resuelve y no se oxigena, puede hacer una crisis aplástica. La crisis aplástica es que puede causar pancitopenia y no es cáncer. Obviamente hay que diferenciarlo, ¿verdad? Porque sí es importante. Pero cualquier anemia hemolítica puede hacer eso, sobre todo las autoinmunes y la esferocitosis pueden hacer crisis aplástica. Pero es el paciente usualmente el más grave, el que hereda el maldad, más grave. Pero, hablando de algo característico de la esferocitosis, ¿cómo está el volumen corpuscular en la esferocitosis? Está chiquito, ¿verdad? Es un glóbulo rojo pequeño, entonces, ¿y cómo está la hemoglobina corpuscular media? Está aumentada. Entonces, usualmente uno ve una hematología de un paciente con esferocitosis grave, no leve, y si se aplica en el volumen corpuscular medio va a estar bajito, porque y la superficie del glóbulo rojo es tan pequeña que entonces es hipercrónico. Ahorita se los voy a decir. Y lo que les decía, la curva de fragilidad osmótica. La curva de fragilidad osmótica es un estudio que no es específico ni sensible para esferocitosis, pero es lo único que tenemos en Guatemala. Entonces, es más que todo el diagnóstico se hace por frota de sangre periférica y una curva de fragilidad osmótica asociada que nos explique. ¿Qué otros efectos de membrana existen, doctora? ¿Por qué está sin mascarilla? Ah, sí, muy bien. Son ratitas de bala, sí, pero no nos podemos cansar. La esferocitosis es uno, pero existen más, ¿verdad? Yo les digo esto porque es que va a llegar un poco, ¿verdad? Los repanocitos, ¿dónde está el defecto? Estoy hablando de defecto de membrana, ¿verdad? ¿El repanocito es un defecto de membrana? Sí se hace la su membrana, pero no por eso, ¿verdad? No por un defecto de membrana. Sí, ¿qué usas? Sí, ¿qué usas de repanocitosis? Elictocitosis, acantocitosis, o sea, existen otros defectos de membrana. La esferocitosis es la más frecuente, pero existe elictocitosis, acantocitosis. Y todos esos defectos también pueden alterar la curva de fragilidad osmótica. A eso quiero llegar, los defectos de membrana. Entonces, este es un estudio que se hace de la manera siguiente. Se toma la sangre del paciente y la de un control sano. Y se ponen a, es como una cámara que observa el químico, ¿verdad? Entonces, ponen concentraciones de sal de diferentes, diferentes concentraciones de sal y van viendo a menor concentración que se vaya rompiendo el glóbulo rojo. O sea, el porcentaje de hemólisis comparado con un control normal. Esa es una clóbulo de fragilidad mórtica. Tarda bastante en hacerse, casi 4 horas, porque hay que estar observando. La hemólisis un tiempo, luego ponen otro, el glóbulo rojo con otra concentración de sal y ven. Porque se supone que como la membrana pierda su permeabilidad selectiva, entonces, por eso es que se rompen más fácilmente, ¿verdad? Entonces, así es como se interpreta una curva de fragilidad mórtica. La reticulocitosis, que es de todos los pacientes, pernirrubinemia, bueno. Entonces, usualmente, nosotros los hematólogos, lo que hacemos es que cuando reportamos un froteperiférico, decimos, anisocitosis, ¿qué significa qué? ¿Eh? Diferente tamaño, sí. Coiquilocitosis, ¿qué es? Diferente forma. Entonces, es un esferocito, es un esferocito esférico que está ahí señalado, es un glóbulo rojo esférico sin palidez central. Todos los glóbulos rojos que vemos, usualmente, tienen un tercio de palidez central. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que vemos son halos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente está con anemia, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, por eso es que se vean, el resto se ve así, y ahí hay unos esferocitos metidos, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿verdad? Policromatofilia es el término que utilizamos cuando el glóbulo rojo se ve con un tinte azulado o morado, ajá, y usualmente es el reflejo del reticulocito, ¿verdad? Yo no lo veo morado, no veo, no veo más, si no se tiñen azul de crecido, yo no veo reticulocito. Pero es lo mismo policromatofilia. Ajá, con policromacia. Sí, en la mente, ajá. ¿Y los normoblastos son qué? ¿Ah? Glóbulos rojos nucleados, gracias. Los glóbulos rojos nucleados solo se pueden ver en anemia hemolítica, en crisis hemolítica, y en pacientes, eso se los dije la semana pasada, muchachos, en pacientes que tienen una hemorragia grave y la médula ósea quiere compensar, o sea, en una, un choque hipovolénico por hemorragia, ahí puedo ver yo normoblastos. En pacientes que están en tratamiento con hierro, a veces también, pero es algo más raro. ¿Y el diálogo? No, no. A ver si tengo alguna, es light, creo que sí, pero bueno. Entonces, eso es algo muy importante ustedes también, de los normoblastos. A veces a mí me llaman, por ejemplo, muchos recién nacidos, y me dicen, doctora, es que tenemos un paciente con 60 mil glóbulos blancos y tiene la hemoglobina normal, un tramo citopeno la mayoría de veces. Cuando un paciente neonato entra en hipoxia, los asfixiados, por ejemplo, o está en anemia hemolítica, va a tirar muchos normoblastos a su sangre periférica. Entonces, los normoblastos en la máquina, depende, porque aquí la máquina es, hay diferentes, este, ¿cómo se llama eso? Ahorita se me olvidó a ustedes, por eso hay que desayunar. Como no conecto a una neurona, ¿no? Bueno, son máquinas de generación, hay cuatro generaciones de tipos de hematología. Los hospitales públicos usualmente tienen segunda o tercera generación. Entonces, estos no logran diferenciar los glóbulos blancos de los glóbulos rocos nucleados. Es bien importante. Cada vez se dice, ¡tiene leucemia! Y son normoblastos los que están mirando la máquina. Entonces, siempre considera el cuadro con el que se está presentando. Usualmente la hipoxia en el recién nacido, cuando es un asfixiado de arqueos, que nace morado en el que tiene tu bar y así, es de tipo de pacientes. O el paciente que está en crisis hemolítica puede tener normoblastos en sangre periférica y ustedes sacan una hematología y les sale, obviamente hay que hacer un flote periférico, ¿verdad? Para diferenciarlo, ¿verdad? Entonces, el tratamiento. No existe tratamiento curativo, ¿verdad? De esferocitosis ni ninguna enfermedad congénica. Está descrito el trasplante de células proclinitoras hematopoieticas en pacientes menores de cuatro años. Sí, son graves. Por ejemplo, es un paciente que yo les conté. Él debería haber sido de trasplante, ¿verdad? Obviamente, porque es un paciente que tiene altos requerimientos transfusionales. Muy importante saber ustedes de que cuando un paciente tiene el recurso, puede irse a hacer un trasplante, porque lamentablemente no tenemos todavía aquí en Guatemala, es importante cuidarnos mucho de la sobrecarga de hierro, la cantidad de transfusiones, ¿verdad? Vamos a hablar de eso un ratito. Las transfusiones ya dijimos que no son tratamiento, solamente es sacar al paciente de la descompensación hemodinámica, porque no duran toda la vida circulando. ¿Cuánto dijimos que dura una transfusión circulando? De un mes o un mes y medio. Otra cosa importante es que ya cuando tiene un diagnóstico de esferocitosis un paciente, muchas veces me pasa a mí que el pediatra hace dos cosas. O le da hierro o le quita el hierro. Si está en la etapa de lactante, que ya hablamos, ¿quién le necesitan hierro? Porfa de él es como que fuera un lactante que está con lactancia materna exclusiva y que va a tener su suplementación entre los 4 y 6 meses. Y ya, punto. Pero dar hierro para tratar una esferocitosis no me va a funcionar de nada y solo me va a incrementar la sobrecarga de hierro, que es una morbilidad muy importante en estos pacientes, ¿verdad? Entonces, porfa, hierro, no. Vitaminas con hierro, no. Ahora, estrenectomía en cuadros severos, sí, puede ser salvatoria en algunos. Este es mi paciente, por ejemplo. Lo estrenectomizamos al año... Y la verdad es que lo íbamos a hacer antes, pero no confiaba en la mamá. Entonces, al año 9 meses. Entonces, que es muy chiquito, ¿a qué edad se debería selectorizar al paciente? ¿Doctor? ¿Doctora? ¿A qué edad se debería selectorizar al paciente y por qué? No sabe porque no me mató el doctor. No hay quien le indique. A ver. No, no sé, doctora, pero... Porque en realidad que, tal vez, después de la vacuna, necesitamos que el paciente tenga mucha inmunidad y, incluso a veces... ¿Qué vacunas? Las vacunas, aparte de los dos, tres, cuatro... ¿Qué vacunas en específico? Los encapsulados que mencioné el doctor, le damos un poco, ajá. Ajá, almófilos, ajá. El coli también es encapsulado por la vacuna, estoy hablando de vacunas, de las que hago. Doctor, muy calladito. ¿No? Meningococo, mucha. Meningococo, neumococo, y meningo, ¿acá se pone la vacuna de meningococo? No está en el esquema nacional y debería estar, pero ustedes, como ustedes, lo tienen que saber. Lo voy a ir a leer, doctora. Voy a ir a leer cuál es el esquema. Y, a ver, ¿cuántas vacunas de neumococo debería tener un niño a los seis años? Doctora, ¿cuántas vacunas debería tener un niño a los seis años? ¿Cómo así, tres y dos? ¿Saben cuál es el esquema nacional? Vale, ¿cómo está poniendo salud pública a las vacunas de neumococo? ¿Cómo la están poniendo? ¿A qué edad es? ¿Es importante, Michal? ¿Hay que vacunar a qué edad de neumococo? A ver, ¿a qué edad hay que vacunar de neumococo? ¿Dos cuatro años? Dos cuatro años. Así están vacunando a salud pública. O sea, idealmente, todos los tractantes deberían tener, antes de los seis meses, tres dosis. Antes de los seis meses, tres dosis. Un refuerzo debería ser a los dos. En salud pública lo ponen al año. Porque ponen a los dos, a los cuatro, al año y a los cuatro años. Nosotros, en lo privado, digamos, en los pacientes que hay dos, cuatro, seis, dos y cuatro años. O sea, que el niño debería tener cinco dosis de neumococo antes de esplenar y comenzarse, idealmente. ¿Sí? Y de menactra, de meningococo. Estoy diciendo esto a la marca, pero es la única que hay. Ahorita está escasa en Guate, lamentablemente. Entonces, tenemos un montón de pacientes frenados de vacunación por aduanas y todo eso. Entonces, meningococo. Bueno, van a ir a leer meningococo. ¿Me acuerdo? Si no, todos se los digo. Si no, no van a leerlo. Pero leen meningococo y leen por qué, ¿verdad? No solo como fueron a leerlo de la testosterona. Entonces, las complicaciones, lo que decíamos, lo que decíamos, la sobrecarga de hierro, infecciones adquiridas, ya voy muy lento, va, sí, jola. Cercis, foras, plenia funcional y corelitiasis. Entonces, miren, pues, el paciente se tendría que esplenectomizar a los seis años, no como yo esplenectomizar mío. No es lo ideal. Yo tengo pacientes menores de seis años esplenectomizados, pero esos son los niños que se valora si se da antibiótico profiláctico hasta los seis años, es lo que dicen los expertos y los infectólogos, ¿verdad? La vacunación es muy importante después de haberse esplenectomizado. Muchas personas no lo saben, incluso ya estando de adultos. Yo conocí un paciente adulto que llegó con gripe en la mañana, era meningococo, en la noche se murió. Esplenectomizado, adulto, que nunca vacunaron. Entonces, bien importante recalcar a las personas que esplenectomía no es igual a tratamiento curativo. El paciente sigue teniendo el defecto porque es congénito y es genético, o sea, va a seguir produciendo esplenectomizados toda su vida. Y que puede tener esplenia funcional. Esplenia funcional es tengo vaso, pero no me funciona, me funciona para dos cosas. Para atrapar glóbulos rojos como pagocitosis y para hiperesplenismo. Pueden tener también estos pacientes. ¿Qué es hiperesplenismo? ¿Cómo? ¿Hiperesplenismo qué es? Aumento de... ¿Hiperesplenismo? Ajá. No, o sea, aumento del vaso sí hay, pero ¿qué es? Otro tema que van a leer. Hiperesplenismo. Y me nexta. ¿Qué es hiperesplenismo? Porque es diferenciarlo de esto, ¿verdad? Bueno, y entonces, este, lo que les decía es fijarse en las vacunas, carnet de vacunación de todos los pacientes que no tienen vaso. Aquí deben de ver algunos porque sí esplenectomizamos muchos. Yo cuando vine aquí a estos hospitales que los utilizamos a varios porque están con muchos requerimientos transfusionales. Hemoglobinopatías. ¿Cuáles son las hemoglobinopatías más frecuentes? Talasemia. Ajá. Y la anemia de células falciformes. Ahí está el defecto. Es una hemoglobinopatía. Sí, ¿qué es lo que decís? Hemoglobinopatía. Entonces, esto es una molécula de hemoglobina que está compuesta por... Grupo M. Ajá. En su centro hay un grupo M. Ajá. Y el grupo M, ¿qué lleva acarreando? Eh... Una molécula de hierro y el hierro va acarreando el oxígeno y son cuatro cadenas. Dos alfa y dos beta, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es la hemoglobina. Son cuatro cadenas, dos alfa y dos beta, un grupo M, que lleva hierro y oxígeno, ¿sí? Esa es como la estructura básica de una hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos tipos de hemoglobina existen en un paciente recién nacido? Dos. Tres. Todos los seres humanos nacemos con tres tipos de hemoglobina. Hemoglobina adulto 1, adulto 2 y fetal. La etapa neona... perdón, la etapa de fetal puede tener otras hemoglobinas, ¿verdad? Intraútero, pero cuando nacemos, con la primera respiración, la hemoglobina adulto 1 va a predominar, adulto 2 y tiene que sumar un 100%. ¿Cuándo desaparece la hemoglobina fetal? ¿A qué edad? Porque la hemoglobina fetal no es frecuente, ¿verdad? El que persiste, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama la persistencia de hemoglobina fetal? Talasemia, ¿sí? Talasemia. Entonces, el recién nacido puede tener entre un 50 y un 80% de hemoglobina fetal, va disminuyendo a los 6 meses un 8% y desaparece a los 2 años. Alrededor de los 2 años ya hay un 1%, más o menos. Y ya después de esa etapa no debería haber hemoglobina fetal. O sea, si hay persistencia de hemoglobina fetal, puede ser una talasemia. Entonces, ¿qué es la hemoglobina S? Esa es una cuarta hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina S? Es una variante que causa la anemia de células con su forma. Ajá. Esta es una pregunta que están en ustedes, ¿dónde está el defecto? Es una sustitución de, ahí está, ácido glutánico por valina en la posición 6 de la cadena de globina. Esa es de la beta-globina. Esa es una pregunta muy frecuente, usualmente preguntada. ¿Dónde está el defecto de la anemia de células falciformes? Y esta es una sustitución de un aminoácido valina por ácido glutánico en la posición 6 de la globina. ¿Sí? Entonces, esto hace que se produzca un cambio de carga del glóbulo rojo. Y es lo que les decía, si hay una membrana más rígida, o sea, si cambia la membrana, ¿verdad? Y lo mismo, es menos deformable en los sinusoidales esplénicos que también se pueden quedar atrapados. Y por eso es que puede haber espioniales también en estos pacientes. Pero el mecanismo es similar o distinto. Entonces, el cuadro clínico, lo mismo, ustedes. Es dependiendo la cantidad de hemoglobina S que tenga el paciente. Yo creo que eso no se usa. No. Entonces, miren, pues, la hemoglobina S. Se dice que es un estado portador cuando es 50% para abajo. Menos de 50% y 50% es un estado portador. El estado portador puede ser que no tenga una clínica tan predominante. O sea, puede ser que el paciente tenga anemia, pero no crisis tan severas como el paciente que es enfermo. La enfermedad de células falciformes es el paciente que tiene más de 50% de hemoglobina S. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las crisis más frecuentes de estos pacientes? Ellos hacen crisis hemolítica, como cualquier paciente con hemolítica. Crisis aplástica en algunas ocasiones cuando hay una hemólisis muy severa. Y crisis vasoclusiva, ¿verdad? Esto es muy frecuente en los pacientes. Es la única anemia hemolítica que va a tener crisis vasoclusiva. ¿Por qué? Que ocluyen los vasos sanguíneos y que produce hipoxia. Entonces, el paciente, depende mucho de lo que dijimos del nivel de hemoglobina S, puede presentar crisis vasoclusivas a todo nivel. Las más frecuentes son el síndrome de manos-pies. Esto es muy frecuente en los niños chiquitos, ¿verdad? Síndrome de manos-pies significa que tienen crisis vasoclusiva en las manos y en los pies, suelen estar edematizados, les duele, ¿verdad? Son dolores muy horribles, exquisitos, dolores exquisitos, que hay que tratarlos con todo, ¿verdad? Pero, ¿qué principalmente para el tratamiento de la crisis vasoclusiva? ¿Ya han visto pacientes con crisis vasoclusiva? Me imagino, porque aquí hay varios que vienen. Yo una niña que viene aquí, que va a cantar los talentos. Hidratación, ajá, hiperhidratación es lo que más, una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Disminuye la viscosidad sanguínea, hace que no vaya a ocluirse por estas fracciones o células repanocíticas, el vaso sanguíneo. Ellos pueden hacer isquemias, ¿verdad? Cerebrales, pulmonares, y básicamente lo que está pasando en síndrome de manos-pies es que hay una isquemia, ¿verdad? De las arterias y arteriolas. Entonces, hidratación, pero más importante que la hidratación. Lo estoy diciendo para que lo sepan y porque sí, es que se les quede, ¿verdad? Oxigenar, eso es muy importante. Un niño que está en crisis vasoclusiva, hay que oxigenarlo. Entonces, se oxigenan de dos formas. Uno, poniéndole oxígeno, obviamente, ¿verdad? Y porque hay que darle un mayor aporte de oxígeno. Y dos, transfundiendo. Entonces, las urgencias en un paciente con crisis vasoclusiva son oxigenar, ¿por qué? La falsiformación, o sea, un glóbulo rojo puede salir de la médula ósea con una forma normal, pero si hay hipoxia, acidez, fiebre, se va a deformar. Entonces, si el niño está en una crisis porque está deshidratado, porque tuvo fiebre, porque está con una infección, en ese momento les puede hacer una crisis vasoclusiva. O sea, les puede hacer hasta un evento cerebrovascular. Ya hemos tenido pacientes con eventos cerebrovasculares, pacientes con hipertensión arterial, porque tienen también crisis vasoclusiva a nivel renal. Es muy importante ustedes oxigenar al paciente. No es el que se queda ahí en la banca y, ¡ay, sí, ahorita lo atendemos, señora! Sí, ajá, al rato, hasta que esté convulsionando. No, ese paciente es una urgencia. Si no le quieren dejar dañado al cerebro a un niño, por favor, póngales oxígeno, aunque sea. Mira, es que la sangre va a tardar 12 horas. Va, póngale oxígeno. Eso le ayuda a motores. E hidrátenos. O sea, ¿qué les cuesta? Canalizarlo e hiperhidratar. Hiperhidratar es de 2.000 a 3.000 ml por metro cuadrado, pero hay que saber cuánto tiene hemoglobina, ¿verdad? O sea, yo no voy a hiperhidratar con 3.000 metros cuadrados un niño que tiene 2 gramos de hemoglobina. Pero tiene que haber un equilibrio. Y también tiene que verse la cronicidad del ameno. Hay pacientes que se manejan con 6 gramos de hemoglobina y están muy estables, ¿verdad? Entonces, probablemente ellos con 4 están descompensados, pero no están en ICC. ¿Me explico? Entonces hay que saber y adecuar al paciente. Entonces, los laboratorios, pues obviamente disminución de hemoglobina, hiperhidratarwinemia, reticulocitosis, el frote de sangre periférica, que en los portadores es muy difícil que hagamos diagnóstico. Ustedes es muy difícil. En el enfermo es muy fácil. En el enfermo pongo un frote periférico y el niño tiene un anemia de células fácil. Y usualmente no es que veamos la forma de voz que quisiéramos ver del libro, no es tan así. Usualmente las reportamos como células en puro. Son como células como en puro, ¿verdad? Y bueno, aquí les voy a decir, estos son células en blanco. O sea, de hecho este paciente muy probablemente tiene una S-talasemia, que heredó las dos cosas. Porque tiene células en blanco que son características de talasemia. No tanto de células, pero sí, pero no son células en puro o células en media luna o en nos, ¿verdad? El diagnóstico se hace por electroporesis de hemoglobina. O sea, realmente esta enfermedad sí se puede diagnosticar por tamizaje neonatal. Incluso los portadores. Usted ha tenido pacientes que ya eran los papás preocupadísimos porque son portadores. Y resulta que obviamente ¿quién va a ser el portador? El hijo de portadores, ¿verdad? Entonces los papás lo tienen, los que nunca se enteraron. Entonces ellos son portadores que nunca han tenido ningún problema. Bueno, usualmente el portador no suele tener ni crisis hemolíticas ni crisis vasoclusivas, ¿verdad? El enfermo es el que tiene esas manifestaciones. Entonces, hablando de la talasemia, que ya dijimos, que es también una hemoglobinopatía. Y aquí es una alteración de la producción de las cadenas alfa o beta. Por eso es que diagnosticamos alfa-talasemia, beta-talasemia. Mentira, aquí en Guate no podemos saber cuál es alfa y cuál es beta. No tenemos el medio, tendríamos que mandar fuera del estudio. Entonces, cuando decimos talasemia mayor o talasemia menor, es en realidad en base al defecto. Pero nosotros lo hacemos por clínica porque en realidad lo que tendríamos que saber es cuántas cadenas están afectadas para decir si es mayor o menor. Entonces, la mutación está en cromosoma 11-16 y dependiendo de las cadenas afectadas, es en la clínica y el diagnóstico. Entonces, básicamente es esto, ¿verdad? Dos papás que son portadores pueden tener 25% de probabilidades de tener con cada embarazo un hijo portador o enfermo. Bueno, alfa-talasemia, que es como de las peores, ¿verdad? Y hay pacientes que nacen hidrópicos o óbitos, que se evitan muy fácilmente, los talasénicos es muy frecuente que se eviten cuando han adquirido un defecto muy grave, ¿verdad? La deficiencia de la alfa-globina es la más grave, ¿verdad? Es el paciente hidrópico. Y bueno, aquí a quien me preguntaba qué era un embolasto, un embolasto, no está muy bien teñido aquí, pero un embolasto es este. Bueno, todos estos son embolastos, de hecho. Ah, qué pena, perdón. Hasta ahorita me dijeron. Bueno, este también es un embolasto grandote, pero usualmente es un rojo nucleado. Todos estos son rojos. Usualmente el paciente con anemia embolítica, no hay dobladosa, lo que va a tener es hiperplasia de cerebro, ¿verdad? Porque la mirobladosa está tratando de compensar. Entonces lo que tiene es una hiperplasia de cerebro. Entonces, lo característico es un volumen corpuscular medio chiquito. Que hay que hacer diferenciación porque también los pacientes con deficiencia de hierro pueden tener volumen corpuscular chiquito, ¿verdad? Pero digamos que uno tiene que ver toda la clínica. Las células endianas que les dije, que ya les enseñé allá, que hay otra, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, realmente aquí hay un montón de fracciones de glóbulos rojos. Realmente en los glóbulos rojos hay que tener mucho cuidado. ¿Quién ve los glóbulos rojos? Cuando ustedes ven un reporte de un químico, híjole, dice células en lágrimas, células en lágrimas, no sé qué células, no sé qué, hay un montón de células. Pero realmente lo que vale no es, digamos, sí la forma que está describiendo, ¿verdad? Pero hay que saber dónde verlo. Entonces a veces yo les digo, no me le hacen informe al químico porque me dicen un montón de cosas de células en lágrimas y no sé qué, en no sé cómo, un montón de células. Y a veces no es lo que va a ser diagnóstico, ¿verdad? Pero si hay muchos poiquilositos, pues ya uno dice ahí, puede haber un hemólisis. Pero sobre todo si hay policromatofilia, digamos que los signos indirectos en el frote periférico son policromatofilia, policromacia, que decía, anisocitosis, poiquilositosis característicos, obviamente, y normoblastos, usualmente en la crisis. Estos son otros dos normoblastos, los que están ahí abajo, son rocos nucleados, que no sé si la ven, pero tiene citoplasma, ¿verdad? Y es el núcleo, eso es un normoblasto. Entonces a veces puede ser que lo confundan con un linfocito, el químico, por ejemplo, uno de los técnicos, y entonces dicen, ah, ya tienen linfocitosis, pero son normoblastos. Características clínicas, físicas de estos pacientes. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? De la talaseña. Ustedes ven un talaseñico y tiene una fascia característica. La coloración como... Pálida me va a decir. Como ajá, pero es como glitz. Como aceitunada, va, está bien. Sí, ¿qué más? Tienen algo bien característico. Es fácil, tiene hiperoptosis ósea. ¿Por qué? Usualmente es una fascia, ¿sí o no? Bueno, no sé si han visto talasénicos, pero sí hay talasénicos aquí. Tienen los maxilares prominentes, la frente prominente, y cuando ustedes le hacen una radiografía, estos pacientes tienen el cráneo en cepillo. Una vez pasada me enseñaron una foto, y estaban hablando de que si le hacía medulados en paciente, y no sé por qué le hicieron radiografía de cráneo y tenía radiografías, y yo, ¿sí de talasénia? Estuve con ver esa radiografía. ¿sí de talasénia? Tiene cráneo en cepillo, y tenía hepatosplenomegalia y citopenia. Y yo, me lo estaban vendiendo como una enfermedad de pósito. Y entonces me enseñan el cráneo y le digo, no, es una talasénia. Ni lo he visto todavía, pero eso lo sé. El cráneo en cepillo es lo de culpa. ¿Lo de qué? Que es como, es lo de militar, algo así. ¿Lo de qué? Como que lo de militar es lo de la culpa. Ah, sí, algo así. Pero sí lo ven ahí, ¿verdad? Se ve. Bueno, deficiencias enzimáticas. ¿Cuál es la más frecuente? Pregunta fácil. La deficiencia de glucosa 6-sostato de 0-kenaz. Ajá. Entonces, ¿para qué sirve la glucosa 6-sostato? Encima, ¿para qué sirve? Yo no la tengo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Depósitos de qué. Actúa en la vía de las pentosas y es una enzima que funciona, tiene dos funciones, digamos. Pasar la glucosa 6-sostato a glucosa, ay, clorogluconato de, 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 ah, la verdad, se me olvidó ahorita el nombre, pero, eh, pasa el 6, ah, la cuchicas, ustedes, ahorita se me olvidó este, el, fosforil, glicerato, sí. Y luego, también en NADPH, NADPH, nicotinamina, adenina, fosfato, ¿verdad? Lo reduce y eso hace que se produzca la glutación reductasa, que a su vez va a producir la glutación. ¿Para qué sirve la glutación? Al final, lo que queremos es que se produza la glutación. O sea, la glucosa 6-fosfato funciona el metabolismo de las pentosas para que se produzca la glutación. Y la glutación lo que hace es proteger al glóbulo rojo de los metabolitos oxidativos. Si yo no tuviera glutación, entonces mi glóbulo rojo todo el tiempo va a estar atacado por agentes oxidativos. La deficiencia nunca es absoluta, ustedes. O sea, siempre todos los pacientes pueden tener un pequeño porcentaje. Nunca hay un paciente que tenga cero. Realmente no hay pacientes que tengan cero. Siempre hay un porcentaje. Entonces, al final, todos los agentes oxidativos van a atacar al glóbulo rojo. Entonces, es una herencia ligada a X. Por lo tanto, ¿quiénes son los que van a estar afectados? Los varones. Entonces, en mujeres con inactivación del cromosoma X también pueden presentarlo. ¿Cómo quiénes? Síndrome de Turner. Las mujeres con síndrome de Turner que tienen o una libanización extrema del cromosoma X, o sea, más finito, pueden tener el defecto, ¿verdad? Entonces, es una integración que puede ser cuantitativa o cualitativa. No es una enfermedad frecuente en nuestro país. Es rarísimo. Yo tengo 11 años de haber regresado, de ser hemato. Y tengo, ahorita voy a diagnosticar uno. Dos pacientes. Y uno es diagnosticado por tamizaje. Tres son. Uno es diagnosticado por tamizaje. También se diagnostica por tamizaje. Es muy fácil ahora de diagnosticarlo, ¿verdad? Hay que hacer la diferenciación. Ustedes también hay tamizajes que a veces viene y dice que una mujer tiene, una niña tiene. Y no, ¿verdad? Entonces, hay que repetirlo y estar seguros de que realmente es para no etiquetar a un paciente, ¿verdad? Y la deficiencia se presenta en tercer segundo o tercer día de vida de esta uterina. En esta enfermedad, la ictericia es más predominante que la hemólisis. Usualmente el paciente se ve más icterico realmente que la anemia que tiene, ¿verdad? Entonces, y también el rango puede variar. Como les digo, realmente no es una enfermedad muy frecuente en nuestro país. Y los que hay, usualmente no son graves, son leves. No hay pacientes que tengamos querníteros o algo así. Y pasan muy desapercibidos. Usualmente, como les digo, se están diagnosticando por tamizaje. Y lo que habíamos dicho. ¿Qué es el fabismo? ¿Cuándo qué? Tienen metabolitos oxidativos que van a atacar a la hemólisis. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Y no solo eso, las sulfas y algunos medicamentos, un montón de medicamentos, pueden provocar que entren en crisis estos pacientes. Usualmente, este paciente que les cuento que tuvo fabismo, el niño pasa muy estable, tiene tres años y le dieron abas y ahí hizo una crisis. Entonces, dice, ah, le dieron abas, hizo una crisis y siempre estaba estable. Usualmente puede ser una deficiencia de glucosa 6-4. No es frecuente, ustedes, en nuestro país no es frecuente. Lo que les decía, tamizaje neonatal, una actividad, se diagnostica siendo una, la actividad disminuida de la enzima, que ya se puede hacer en guate por espectrofotometría. Se hace en INVEGEN y en laboratorios grandes, ¿verdad? La Herrera lo tiene, por ejemplo, ¿verdad? Ya lo conoce el diagnóstico. Entonces, si hay una prueba de tamizaje positiva, lo que les decía, siempre corroborarlo, ¿verdad? Y siempre, como es ligado a X, si viene en un reporte de una niña, dúdenlo, ¿verdad? No va a ser así, por genética. Y bueno, idealmente, no va a ser la medición de la enzima después de que ha sido transfundido un paciente, ¿verdad? Cuando ha tenido una crisis. Y la clasificación es lo que les decía, ¿verdad? No hay pacientes realmente que tengan enzima ausente, cero, ¿ajá? Usualmente, menos del 10, pues de 1 a 10%, pero no hay ausencia total. Los moderados que tengan un 30% y 85% los portadores que realmente no se diagnostican porque no tienen clínica, por tamizaje usualmente, ¿verdad? Y los moderados y graves son los que pueden hacer carismo y crisis con medicamentos porque tienen menos enzima. Vamos a hablar un poquito de autoinmune, así nada más lo que habíamos hablado un poco. Bueno, entonces les decía yo al principio de que puede ser extra o intravascular dependiendo los anticuerpos. Entonces, 80% son de tipo IgG y esos son intravasculares. Y cuando son de tipo IgM o IgA, porque también puede existir, son extravasculares. Un 50% de los pacientes en edad pediátrica puede ser que la anemia hemolítica autoinmune sea idiopática. Es decir, no existe una causa, pero usualmente el resto tienen una causa, como una infección viral u otra enfermedad autoinmune como lupus. Escribiendo un montón de infecciones y para negar o vírgis, etcétera. Infecciones virales. Epstein-Barr, parvovirus, cito, mononucleosis, o sea, realmente, bueno, pues les digo... Sí, tenés de ser guía por unas veces. Parmovirus, es Epstein-Barr. ¿Qué manda? ¿Qué me diste? No, 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 no. No, 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 no. Y enfermedades linfoproliferativas también puede pasar. ¿Cómo? Eso es algo importante ustedes, para que no demos tratamiento sin saber por qué es la causa. Realmente uno hace un diagnóstico de exclusión cuando tiene un paciente con anemia hemolítica autoinmune. O sea, realmente empieza con la historia, ¿verdad? Y dice, bueno, si existe o no un antecedente de proceso infeccioso, ¿sí? Es bien importante, igual que con PTI, ¿verdad? Que preguntamos, mire señora, ¿tú hubo algún cuadro infeccioso de un mes o quince días antes? Eso es bien importante. Pero hay pacientes que pueden presentar anemia malética autoinmune como un cuadro paraneoplásico. ¿Quiénes? Yo también estoy ahí, cuando leen anemia malética autoinmune. Los pacientes con linfoma, pueden entender una anemia malética como algo paraneoplásico, eso es bien importante. Y importante a qué edad se presente, ¿verdad? Usualmente el paciente es más frecuente que se presente. Es una causa idiopática, usualmente, en la adolescencia. Mientras que los niños entre los dos y diez años suelen ser más pacientes que tienen antecedente infeccioso. Entonces, ¿qué pasa con el adolescente? Si yo tengo una niña con anemia malética autoinmune. ¿Perdón? ¿En la mente? El cambio hormonal, usualmente, está asociado a que pueda despertar enfermedades autoinmunes. Entonces, hemos tenido pacientes, les digo Claudia, por ejemplo, hacíamos de violencia, tenían pacientes con anemia malética autoinmune y de una vez le corríamos las pruebas al lupus. Y tuvimos muchas pacientes que se presentaban con anemia malética autoinmune como su única presentación de lupus. Entonces, bien importante, paciente en edad, en adolescencia o cambio hormonal, es importante descartar lupus, aunque solo tenga anemia malética autoinmune, porque ya es un criterio para lupus, ¿verdad? Entonces, el mecanismo de destrucción de los glóbulos rojos es por medio de los anticuerpos que se producen por el linfocito B, obviamente, ¿verdad? Oto anticuerpos de tipo IgG y una acción conjunta con los linfocitos T citotóxicos. Entonces, también puede haber complemento, o sea, puede haber complemento como único complejo de ataque. Entonces, a veces es importante que un... Bueno, ¿qué es un gus? ¿Qué es la prueba de gus? Doctora, la que no tenía... Antiglorina directa. ¿Qué mide la prueba de gus directo? A ti, que no te he preguntado nada. ¿Cómo tú? Disculpa, que te enseñe el gus. ¿Qué mide la prueba de gus directo? La destrucción del... No era a ti, era tu compañera de atrás, te lo decime. ¿Qué mide? La destrucción elitrocitaria. La destrucción elitrocitaria. O sea, que igual se le hago un esferocitosis y me va a medir la destrucción elitrocitaria. ¿Tú, doctora, la que está allá atrás de suéter? Muchos, tienen que saber que es una prueba, como si es increíble, si no saben que es una prueba de... Ciencia básica. ¿Dónde están los anticuerpos en el indirecto? Están circulando. ¿Y los otros? ¿El directo? Están adheridos. Esa es la diferencia. Pues a veces creemos que el cun directo... Yo el otro día le digo, mira, hacele un cun directo. Sí, pero es que no es recién nacido. Sí, pero es que no es el único, ¿verdad? Que puede tener cun, porque no es para... Únicamente para eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué les estaba diciendo? La prueba de cun. No todos los pacientes con anemia monídica autonómica pueden tener prueba de cun directo positivo, pero obviamente la mayoría sí. Sí, les digo esto porque hay pacientes que pueden ser por IgM o IgA y tienen toda la clínica y no tienen la prueba de cun positivo. Ayer acaba presentamos un caso, por eso les digo esto, pero bueno. Los reticulositos elevados, que ya sabemos que es parte de todo el cuadro clínico, las glirubinas y el atratos plenomegal, el cuadro de hemólisis, ¿verdad? El tratamiento, el de elección, siguen siendo los esteroides, el paciente que está estable se puede dar día oral, el paciente que está con un hemólisis muy severa, pues obviamente metiprendisolona y las inmunoglobulinas en pacientes que está realmente en choque por anemia, ¿verdad? Para poder transfundirlo pronto, si es que necesita transfusión. Pero idealmente no deberíamos de transfundir a los pacientes, idealmente deberíamos de evitarle una transfusión, ¿por qué? Porque de por sí ya tiene autoanticuerpos y yo le voy a poner otro extraño, entonces va, sí, puede incrementarse la hemólisis. Y entonces, idealmente, si yo ya consideré, porque el paciente tiene dos gramos de hemoglobulina, ya sé que lo tengo que transfundir, tengo que bloquear antes los anticuerpos. Entonces, si pongo inmunoglobulinas, ¿qué estoy bloqueando? ¿Cómo funcionan las inmunoglobulinas? De los macrófagos, ajá. Entonces, para eso se pone inmunoglobulinas antes y se transfundir después. ¿Sí? Entonces, si yo voy a transfundir a un paciente, no, transfundan de entrada porque no le va a servir de nada. O sea, igual va a embolizar esa sangre. ¿Y es inemicotis? ¿Perdón? Es inemicotis. No necesariamente, qué buena pregunta. No. Bien, pues, a veces el paciente puede tener más inestabilidad hemodinámica y sobre todo, si lo estamos transfundiendo a un paciente con anemia milíquica común, por alíquotis. Necesitamos transfundirlo en una sola transfusión. Es preferible que transfundamos en un tiempo más largo, dos, tres horas, a estar transfundiendo en alíquotis. ¿Sí? Le creamos más hemólisis. De hecho, al pasar por el, aquí como transfunden con esa jeringa, ¿verdad? Con ese perfusor. Solo eso produce hemólisis ya del maquete globular que están transfundiendo. Entonces, lo ideal es transfundirlo en dos, tres horas, pero con la bolsa colgada, con el perfusor que viene ya para las transfusiones que son más gruesos y no se emoliza tanto la sangre. Me decía dos ml por. Dos ml por. No. No. Ah, es depende, ¿verdad? Lo que vas a, depende cómo está el paciente. Es decir, sí que hay que individualizar a cada paciente, si está con insuficiencia cardíaca o no, o si tiene comorbilidades o no. Esas cosas son muy importantes, ¿verdad? Pero ahí sí depende, ¿verdad? Entonces, pero volviendo a lo de las inmunoglobulinas, siempre es importante, o si no tenemos inmunoglobulinas porque son caras y lo que quieran, podemos poner pulsos de esteroides antes de transfundir también, ¿verdad? Porque lo que queremos es bloquear los autoanticuerpos para poder poner glóbulos rojos que puedan circular y oxigenar al paciente. Siempre es un tratamiento transitorio, no es un tratamiento. La transcusión no es un tratamiento. Es sacar al paciente de la urgencia, oxigenarlo únicamente, ¿verdad? No es un tratamiento. Y en los pacientes crónicos, porque también tenemos pacientes crónicos, pues depende, ¿verdad? Porque hay muchos medicamentos ahora, pero entre ellos, retoxinam, psicofosamida, vincristina y esplenectomía en los severos, que también tenemos varios con anemia bolética autoinmunal esplenectomizados. ¿Lasmafares, doctora? No necesariamente, no necesariamente. ¿En quién leíste? ¿Lasmafares actualmente puede usarse en pacientes con CHU? No sé si es un anemia bolético durem, porque ahí sí les podemos ayudar, ¿verdad? Pero no es un anemia bolética autoinmunal. No es de los que está escrito, ¿verdad? Pero sí, decime si crees lo que leíste. Era un colimitado, o sea que no siempre se utilizaba, pero sí lo describían dentro. Ya no está en ninguno de los estudios, ya no se utilizan los actuales, ¿verdad? Usualmente es esto, mira, vamos directo a los esteroides, ¿verdad? Utilizarlos hasta que la hemoglobina alcance 10 gramos por decilitro, uno va descendiendo en el tiempo, ¿verdad? Hay pacientes que son bien dependientes de esteroides, es decir, también individualizar a cada paciente, y hay pacientes que no responden a los esteroides, entonces ya uno empieza a buscar otros inmunosupresores, y bueno, llegar a la estenectomía en caso de que realmente el paciente tenga muchos requerimientos transfusionales, que es lo que había hablado, sobrecarga de hierro. Entonces estos pacientes no se mueren a veces ni de células falciformes, ni de esferocitosis, ni de glucosas e isofato, se mueren de sobrecarga de hierro. Entonces, bien importante no transfundir de más a estos pacientes. El paciente en su estado basal usualmente maneja, los que vienen a transfundirse, manejan hemoglobinas bajistas. No hay que llevar a un paciente hemoglobina normal para la edad cuando tienen una anemia hemolítica congénita, eso no hay que hacerlo. Yo tengo un montón de pacientes que recibo que los transfunden y llegan a 14, 18 gramos de hemoglobina pensando que con hipertransfundirlos van a durar más tiempo sin transfundirse. Cuando realmente ustedes se ponen y se sientan a conocer a un paciente tiene ya casi que un esquema de cada cuánto se transfunde. Yo por ejemplo, yo sé mis pacientes algunos y hasta que se transfunden cada mes y medio, por ejemplo. Entonces yo ya sé que cada mes y medio le voy a sacar un control y ya casi que le estoy sacando la compa y lo voy a mandar a transfundir, ¿verdad? Niños chiquitos, ¿verdad? Que no hemos considerado la espionectomía o niños que realmente no tienen otra opción. Entonces, las transfusiones, bueno, no tenemos trasplante aquí en nuestro país, no es una opción, entonces nuestra opción es manejar la sobrecarga de hierro con quelante de hierro si lo vamos a seguir transfundiendo. Entonces, para empezar, el paciente que debería de, como este que les conté, que hemolizaba cada 20 días, había que ponerle células, él tiene sobrecarga de hierro. De hecho, yo tomé la determinación de este mectronizarlo tan temprano porque tiene sobrecarga de hierro. ¿Y la sobrecarga de hierro qué causa? Hemosiderosis, va. Ajá. ¿Qué? ¿Qué es hemosiderosis? Que la función a nivel hepática. No solo hepática, ¿verdad? ¿Dónde más? Como la equificación. Pero. Tiene que ver con la epsidina que les mandé a leer, ¿verdad? Ajá. Me acordé que les mandé a leer epsidina. Bueno, vamos a leer sobrecarga de hierro y la epsidina, que no leyeron. Para que sepamos, pero bueno, este, entonces, eh, la sobrecarga de hierro sí tiene manejo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que es un medicamento sumamente caro, pero el paciente que se va a someter a que va a seguir transfundiéndose, porque puede ser un esquema de seguimiento de los pacientes que son anemias hemolíticas congénitas, hay que darme quelante de hierro y ustedes me van a decir por qué. ¿Cuánto tiene de hierro cada bolsa de, cada unidad de células? Bueno, esas son preguntas que me van a contestar el próximo jueves. Y, este, ¿qué les iba a decir yo? Eso, básicamente. ¿Preguntas? Doctora, así como aquí que el esquema de vacunación del neumocopo no es como completo, ¿eso no es una contraindicación artinaria? Pues mira, eh, hay pacientes tan graves a veces que los vacunas antes de espionectomizarlos, obviamente, y el mínimo que puede ponerse el neumocopo y el neumocopo antes de la espionectomía son tres semanas para que hagan antipo. Cuando tenemos pacientes que vienen de urgencia, que van a meter ahí, o sea, igual lo vas a espionectomizar y lo vacunas, pero no es una contraindicación, o sea, se supone que lo hacemos programado. Una realidad, tengo un niño que ya va viendo ahí, este, va a parar a espionectomizar, va a tener tres años, y se está vacundiendo, se está vacundiendo, entonces yo ya sé que ahí lo tengo que preparar, entonces ya le empiezo a ver el esquema de vacunación, y ahí lo voy llevando hasta que digo, va, esquema completo, ya llevo a los seis años, ¿no? Pero programados, ahora hay niños que no se pueden programar, ¿verdad? También tomar en cuenta que los pacientes que los pacientes no solo con anemia embolítica, tienen esplenomegalia, ¿verdad? también los pacientes con hiperesplenismo, que no van a venir a contar que es también, ellos también deberían de ser vacunados. listo, ¿algo más? ¿en los pacientes con glucosa 6, que hagan hemólisis? Sí, es frecuente, sí, es frecuente, o sea, por eso es que cuando a veces se diagnostica, si es un portador, si, se diagnostica por tamizaje, por ejemplo, entonces uno lo que hace es que manda a hacer, ¿qué cantidad de glucosa 6, que el hipotato tiene? de mefima, entonces ya lo clasificas leve, grave o moderado, entonces ya uno dice a la mamá, a los papás, les da un listado de medicamentos y alimentos que no deberían de consumir, al que es leve usualmente no le va a pasar gran cosa, a veces come una sentada de habas, como este niño que les conté, que él es leve, va a ser una crisis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Solo? ¿Ya? ¿Preguntas? Gracias. 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 Bueno, algo importante que coincidimos con la doctora Sueto es que el nombre de los pacientes es importante, porque si su paciente se llama por ejemplo Mascario, le va a pasar de todo. ¿Mascario seguro? Sí. Eres malo. Yo así digo, ¿verdad? Yo así digo yo, cuando estoy viendo un fruto, digo, es que por eso les pasa las cosas, porque las ponen esos nombres. Ya la vida. Ya de por sí, lo trae marcado. ¿Cómo les ha hecho? ¿Cómo les ha hecho? ¿Cómo les ha hecho? Hoy les traje un mensaje agradable, un entusiasmo. Hola chicos, ¿cómo van?